La Universidad del Magdalena desarrolló la primera jornada de Escuchatón, una estrategia que propende por generar espacios abiertos dirigidos a estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas que requieran asesoría y orientación en el área de salud mental. Sé que a veces parece que no, pero lo que sienten es realmente importante. Así que siempre es bueno que vengan y que sean escuchados y puedan compartir todo lo que les está pasando. Me encantó, la experiencia fue maravillosa, de cómo un facilitador puede ayudar a una persona simplemente escuchándola. No necesariamente tienes tú que dar un concierto, simplemente escuchándola, dejar que la otra persona se desahogue contigo. La iniciativa es impulsada por la Facultad de Ciencias de la Salud a través del Programa de Atención Psicológica y las Direcciones de Bienestar Universitario y de Desarrollo Estudiantil, con la labor voluntaria de alumnos, profesores y profesionales de diversas disciplinas del saber que han sido capacitados como facilitadores y han constituido una red de apoyo en primeros auxilios psicológicos en escenarios no convencionales del campus. Saber cómo preguntar a las personas, cómo acercarme a las personas, adquirir competencias de escucha, de empatía, que son fundamentales en la carrera de la psicología. Nuestro centro de escucha está enmarcado en el Acuerdo Académico 01 de 2022 como un espacio para la contención, para escuchar, para abordar. La intención es también poner a disposición de la comunidad espacios abiertos, sacando del consultorio a los profesionales y formando a estos facilitadores para acercar los servicios de salud mental a toda la comunidad. Unimagdalena realizará varias jornadas durante el semestre en aras de detectar, disminuir y mitigar riesgos para la salud mental como un compromiso con el bienestar de la comunidad académica. Es importante la participación de todos los docentes porque de pronto el primer contacto que tiene el estudiante, si le sucede algo, está tensionado, ¿a quién va a acudir primero? Al profesor.